¿Qué pasa, Boller? No es tan fácil de seguir la Euroliga, ¿verdad? Bueno, pues por aquí parece que sí. Increíble performance de Abramovich, mejores marcas de carrera, en puntos, porcentaje de tiro y eficiencia. Para los que no estéis familiarizados con qué es la eficiencia, es esta formulita de aquí. Anotó de múltiples maneras, en la larga distancia, en la media distancia y en el uno contra cero. Aquí vemos cómo aprieta balón, aprieta línea de pase y es el primero en el contraataque. Explotó las situaciones de pick and roll para él mismo y explotó las situaciones de mismatch. Belgrado a tope con este jugador, primer bloqueo lo pasa por debajo, en el rebloqueo, step back, hop, schwees, le castiga. Ahora el bloqueo es hacia izquierda, su mano buena. ¿Habéis visto ese pequeño stop de gesto de pase a la vez que lo coordina con el footwork del skate move? El aro pasado en Goofy, la verdad que ha molado bastante. Comensky, shutting down the shot, and a laser beam, Ledei, pass, Alexa Avramovic. El movimiento sin balón que vais a ver ahora me gusta especialmente. Sobre el pick and pop central, aprovecha la ayuda de Larkin y le gana la espalda. A continuación juega un pick and roll, lateral, Spain. Ahí lo está marcando y lo que va a ocurrir es que no especula. Encuentra su espacio a canasta, rompe y entre el tráfico finaliza por la izquierda. Habéis visto el IQ ganándole la espalda sobre la ayuda de Larkin y ahora vais a ver una cosa muy parecida sobre la situación de pin down. Pase y repase de vuelta cuando Larkin pierde su posición defensiva por ayudar. La siguiente es una situación de uno contra uno mismatch. Le mete, le saca, le mete, le vuelve a sacar... Tres puntos. El pabellón ardiendo porque el show ofensivo estaba siendo espectacular. Ahora llama el pick and roll, la defensa se hunde, le trabaja la finta del split con el in and out. Muchos términos, ¿no? Términos muy básicos, damos por hecho que los entendéis todos. Crazy y brillante footwork y movimiento para atacar al poste, para atacar la ayuda del pick and roll. Ahí lo empuja un poquito, lo mínimo, para que no se note y saca su tirito. Esta es absolutamente brutal también. Le está trabajando, le está trabajando, le está trabajando para atrás, para adelante, lateral, Swiss. Estos son claramente fundamentos de bote. Es un maldito clinic en un highlight de menos de cuatro minutos. En constante consonancia con el concepto de adaptabilidad a las situaciones del juego, este movimiento es brutal. La parada, el step back y el fade. Escucha, son muchos términos, no os asustéis. O sea, estos términos se usan para entenderse. Si quieres que haga un diccionario de términos, déjame un like y comparte este vídeo. Nos fuimos, un placer más, gracias a la Euroliga, por el apoyo y el copyright. Y gracias a todos por el apoyo, no dejéis de visitar mis proyectos de formación en baloncesto. Entrenamientos, campus, clínicos, activos, todos los días. Peace out, baller, hasta el próximo vídeo. Nos vemos en las canchas.